Yo, no veo el futuro, pero quiero tenerte aquí Conmigo lo necesito así No pienses, no pienses en mañana Vamos a amarnos hoy, ahora Este momento vivir Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón Yo no quise decirte Lo que yo no quería saber De mí Tenía miedo sentí Pero tú, tú Me enseñaste Enfrentarme a la realidad A la verdad La realidad Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brillan, brillan, brillan Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi Mi corazón Es un ángel Que alumbra mi corazón Mi corazón Mi ángel Amén